¿Qué es la hiperplasia prostática? En este sentido, ya hace unos añitos apareció el sistema RedZoom y el sistema Urolif. El sistema RedZoom ya lo presentamos también en un vídeo anterior donde explicamos todas sus indicaciones y somos pioneros en el uso de esta técnica con unos resultados a 5 o 6 años excelentes. Recientemente aparece de Estados Unidos una nueva técnica que es el sistema ITIN. El sistema ITIN consiste en la implantación de un dispositivo de nitinol, se hace por vía transuretral de forma ambulatoria y este nitinol lo que hace es producir una apertura de la hiperplasia y del cuello de la vejiga. Esto provoca una isquemia o muerte celular dejando una buena salida al flujo de la orina y mejorando los síntomas del paciente. Este dispositivo no es definitivo, como el Urolif es un dispositivo que se retira a los 7 días en la consulta de forma ambulatoria. No es necesario ingresar. ¿Todos los pacientes son candidatos a colocarse un dispositivo de ITIN? Pues no, hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Los pacientes perfectos serían aquel paciente que tiene una próstata de 60 gramos o menos, sobre todo que tenga un lóbulo medio pequeño o que no lo tenga y sí se puede poner en aquellos pacientes con cuello vesical elevado. Sin embargo, en RedZoom no se puede realizar en pacientes con cuello elevado. Sin embargo, RedZoom se puede usar en pacientes con próstatas más grandes. Otra diferencia con RedZoom es que los pacientes se van de alta con sonda una semana y con el sistema ITIN se van sin sonda. Tenemos ya resultados preliminares tras 4 años de tratamiento en Estados Unidos. El 4% de los pacientes sometidos a ITIN han tenido que reintervenirse. Los efectos secundarios de este tipo de intervención después de la cirugía consisten en lo habitual, un poco de escozor al orinar o molestias uretrales, pero bueno, nada más lejos de ese tipo de complicaciones que requieran cualquier tipo de analgésima. El ITIN, para concluir, se posiciona como una nueva técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna sintomática, sobre todo en pacientes jóvenes que no quieren esos efectos secundarios sexuales, pero hay que seleccionar muy bien a los pacientes para utilizar esta técnica y tener un efecto beneficioso. ¡Gracias!